Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Pásame eso por favor. Hay que hacer lo que nos corresponde. La posición venezolana es muy clara. Y casualmente, aquí, me acaban de pasar, estamos conversando con el presidente hace ratico, antes de entrar al programa. Me está pendiente que vamos a hacer unos anuncios ahí. Un Twitter de Jorge Rodríguez, nuestro vicepresidente de Comunicación y Turismo. Atención al pueblo de Venezuela. Nuestro presidente, Nicolás Maduro, ha decidido que nuestra delegación no asista a las reuniones de diálogo pautadas para mañana jueves 8 y viernes 9 en Barbados. Explicamos esto con un comunicado. Comunicado oficial. A pesar de que la delegación de la oposición, designada por el diputado Juan Guaidó, se encuentra ya en Barbados para la ronda de conversaciones previstas. Para esta semana, el presidente Nicolás Maduro Moros ha decidido no enviar a la delegación venezolana en esta oportunidad en razón de la grave y brutal agresión perpetrada de manera continuada y artera por parte de la administración Trump contra Venezuela, que incluye el bloqueo ilegal de nuestras actividades económicas, comerciales y financieras. Al mismo tiempo, los venezolanos hemos notado con profunda indignación que el jefe de la delegación de la oposición, Juan Guaidó, celebra, promueve y apoya estas acciones lesivas de la soberanía de nuestro país y de los derechos humanos más elementales de sus habitantes. En consecuencia, hemos tomado la decisión de no asistir a las reuniones pautadas para los días jueves 8 y viernes 9 de agosto en el marco del diálogo facilitado por el gobierno del reino de Noruega. Venezuela se dispone a revisar los mecanismos de ese proceso a fin de que su continuación sea realmente efectiva y armónica con los intereses de nuestro pueblo. Seguiremos informando. Caracas, 7 de agosto de 2019. Fíjense lo siguiente. Pretende Juanito Alimaña y su banda hacer lo que hicieron aquí en el 2002. Que mientras José Vicente, el propio Nicolás Maduro, Aristóbalisturi, María Cristina Iglesias, creo que estaba también allí, en una comisión de diálogo designada por el presidente Hugo Chávez y se reunían todos los días allá en el Meliak y se vino para acá el propio señor aquel de la OEA, Gaviria, que hizo unos bacanales ahí feísimos. Así ahí. Venía la hora loca después de las reuniones. Mientras nosotros nos reuníamos, ellos se fueron para Plaza Altamira. Mientras nosotros nos reuníamos, ellos se iban para el paro petrolero. Mientras nosotros nos reuníamos y discutíamos por la paz del país, ellos querían con la policía metropolitana tomar Caracas. La violencia. La violencia. Ahorita quieren hacer lo mismo. Estamos sentados en Barbados y entonces quieren bloquear a Venezuela. El gobierno, la revolución, la Asamblea Nacional Constituyente, se reserva todas las acciones que tenga que ejecutar. Y por todas las acciones. Por todas las acciones. Si la pelea es peleando, vamos a pelear. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Nosotros no nos vamos a rendir. Y si ellos agreden a la revolución y agreden a nuestro pueblo, nosotros estamos obligados a darle una dosis mayor de revolución. Una dosis mayor de socialismo. Y como lo hemos dicho, si Estados Unidos pretende, piensa, que ellos van a mandar para acá 100.000 soldados. Mándenlos. Mándenlos. Nosotros sabemos quiénes aquí son sus aliados. Aquí en Venezuela los conocemos. Sabemos quiénes son. Por Estado por Estado los conocemos. Ciudad por ciudad los conocemos. Y guerra es guerra. Si la guerra es contra nuestro pueblo, es guerra contra nuestro pueblo. Y nosotros vamos a defender a nuestro pueblo. No tengan dudas. Debería entender Estados Unidos. Debería entender Estados Unidos a estas alturas. Que los únicos que garantizan la paz en esta patria somos los revolucionarios y las revolucionarias. Lo contrario, lo contrario es el caos y la anarquía. Es más, señores imperialistas, si ustedes quieren petróleo venezolano, lo único que tienen que hacer es pagarlo. Más nada, nosotros lo tenemos. Nosotros se lo vendemos, pero ustedes no los pagan. Eso es, ¿cómo es? Business, ¿no es que dicen así? Business. Nosotros tenemos un bien y ustedes necesitan ese bien y no lo deben de retribuir. ¿Con qué? Con dólares. No se lo van a llevar gratis. No. Los únicos que garantizan que pueda entrar petróleo a Estados Unidos desde Venezuela es la revolución siempre y cuando lo paguen. Siempre y cuando lo paguen. Porque, ¿cuál es el cuento de todo esto? Que ellos invaden Venezuela y se llevan el petróleo a Venezuela como pago por los favores realizados. por los favores. Creo que tenemos una llamada. ¿En este momento? ¿Aló? Diosdado Cabello Rondón con el mazo dando todos los miércoles. ¿Cómo está? Camaradas y camarados presentes. ¡Feliz noche! ¡Saludos solidarios a hermano presidente! ¡Saludos solidarios! ¡Mirébos 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 solidarios! El pueblo de Caracas se lanzó a las calles hoy 7 de agosto a dar su batalla de boyacá en las calles contra Donald Trump y la banda de supremacistas y fascistas que gobierna Washington. El pueblo de Venezuela está indignado y ha reaccionado con indignación y con furia bolivariana. Esa es la furia bolivariana. Los Estados Unidos y su gobierno imperialista va a ver a partir de hoy y a partir de los días que están por venir. Justicia, justicia pide el pueblo. Frente a la agresión imperialista. Vulgar, vulgar agresión imperialista. Bueno, ahí estuve viendo, Diosdado, que leíste el comunicado oficial que suiteó el ministro Jorge Rodríguez. Jefe de la delegación venezolana en los diálogos de Barbados promovidos por el Reino de Noruega. Efectivamente ha sido así. Luego de evaluar el día de ayer, evaluar el día de hoy todas las agresiones del gobierno imperialista de Donald Trump, el gobierno supremacista, racista y fascista de Donald Trump contra Venezuela, luego de ver la actitud de estos sectores golpistas aplaudiendo las agresiones contra nuestra patria. A pesar de que ya están embarbados esperando para la reunión la delegación designada por el señor Juan Guaidó a nombre de toda la oposición, integrada por Stalin, González, Vicente Díaz, Eduardo Bley, entre otros, ya están allá embarbados. Hasta ahora deben estar escuchando el mazo dando. Embarbados. La reunión era mañana, a partir de las 10 de la mañana, dos días de sesiones, a pesar de que esto no va a ser así, yo tomé la decisión de parar todo, de tener todo. Ya basta. Y, ¿qué pasa? Bien, ¿sabes tú, Diosdado? Debes saber nuestro país que nosotros estamos en diálogo permanente, simultáneo con todos los sectores políticos, económicos, sociales, culturales del país. Tenemos un diálogo permanente. Con diversos sectores, con los cuales vamos avanzando en acuerdos de carácter político, de carácter económico, de carácter cultural, etcétera. Social. Y los diálogos de Barbados, bueno, son diálogos con el sector opositor extremista. Yo lo he dicho varios días. Porque mucha gente se pregunta, y me pregunta a mí, a través de redes sociales, Maduro, ¿por qué tú estás dialogando con los que te han querido matar? Maduro, ¿por qué tú estás dialogando con los que te han querido derrocar? Maduro, ¿por qué tú estás dialogando con los que llaman a una invasión del ejército gringo contra Venezuela? Y yo he dicho, bueno, hay que dialogar, tragar arena, como decía el comandante Hugo Chávez, y hablar, para buscar la paz, la constitucionalidad, la estabilidad del país, el respeto a nuestro pueblo. Lo he dicho, lo he dicho. Creo que no hay un caso como este, de verdad, de verdad, hay que decirlo con sinceridad, que un líder político, en este caso un presidente, dialogue, con quienes le ponen una bomba, quienes sacan armas, para derrocarlo con armas, quienes llaman a una invasión extranjera. No hay, no hay un caso que pudiéramos citar. Hay casos como, por ejemplo, las negociaciones de París, de verdad, donde Vietnam, la digna y revolucionaria de Vietnam, en plena guerra, estaba sentado dialogando y negociando con el gobierno de Estados Unidos. Sobre eso se ha estudiado bastante, más en las academias militares, en los centros de estudios militares, se estudia mucho esos procesos de negociación, la estrategia de la negociación, el manejo del poder, el manejo de la guerra. Pero, en esto, como lo estamos haciendo nosotros, no hay casos parecidos. Quizás pudiéramos, lo que tú citabas ahora, esas negociaciones donde estuvo César Gaviria, la OEA, con estos sectores golpistas, y yo tomándome de ahí, Dios dado, tomándome de las orientaciones de nuestro comandante Chávez, de la tolerancia infinita del comandante Chávez, del humanismo del comandante Chávez, he promovido, y he aceptado, estos diálogos. que primero se dieron secretos, lo sabes tú, febrero, marzo, abril, mayo, fueron secretos. Mientras este señor Guaidó decía que no iba a hablar nunca con nosotros, estaba sentado secreto hablando con nosotros, lo debe saber toda la opinión pública, nacional e internacional. se reunió en secreto contigo, se reunió en secreto contigo, aquel 22 de enero en la noche, porque lo que caracteriza a esta gente es su farsa, su hipocresía, ¿no? Hacen la política en base a la mentira, a la manipulación, al engaño, al autoengaño. Nosotros hacemos la política en base a la verdad, a dar la cara. Y nosotros, estuvimos en conversaciones secretas con este sector de la oposición extremista, hasta que se propuso las negociaciones en Noruega, hubo dos jornadas en Noruega, y ahora en Barbados, ha habido dos jornadas, y la de mañana era la tercera jornada. Acercando posiciones, yo he propuesto que se establezca una mesa permanente de diálogo, una agenda permanente de diálogo, pero bueno, esta semana, el imperialismo norteamericano se volvió loco, y metió una puñalada, trapera, al alma de Venezuela, a la vida económica de Venezuela. Y ellos salieron a hacer fiestas, a aplaudir. En esas condiciones, no. Lo digo. En esas condiciones, no. Y ya sabe lo que hablamos, Diosdado. Vamos a activar una contraofensiva con la Asamblea Nacional Constituyente, con todos los poderes, y vamos a hacer justicia. Vamos a hacer justicia frente a los huentes de patria, y a los traidores a la patria. Vamos con todo. ¿Quieren batalla? Vamos a la batalla, pues. Estamos listos. La furia bolivariana está listo por la batalla. Ya basta, pues. Ya basta de tanta, tanto desmedro contra Venezuela. Así que, ya, el ministro Jorge Rodríguez habló con la delegación de Noruega, le informó oficialmente, para que ellos le informaran allá en Barbados, al señor Stalin González, al señor Gerardo Blei, al señor Vicente Díaz, y el otro es Martínez Mótola, aquel exministro de Carlos Andrés Jerez, que privatizó Cantebé, ¿se acuerdan? Bueno, este es el vocero principal de ellos. Ellos cuatro están allá en un hotel, en Barbados, esperando que nuestra delegación llegara, pero lo que llegó fue un mensaje muy claro de dignidad, de coraje y de valentía. Y así vamos a continuar, pues. Yo me sumo, Diosdado, al llamado que hiciste tú, que hizo el gran polo patriótico, que hizo el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Yo me sumo para el próximo sábado 10 de agosto arrancar una gran jornada de protesta mundial contra Donald Trump y el bloqueo contra Venezuela. La consigna en inglés es muy clara, no more Trump, no more Trump, significa no más Trump, ya basta, pues. Vamos a protestar en las calles, por las redes sociales, en las paredes, en todos lados, en todos lados, decir la verdad de Venezuela, a batallar, Diosdado, Cabello Rondón, bueno, te hago el pase, cambio. Gracias, compañero presidente. Aquí siempre en su espacio, con el mazo dando, nuestro pueblo agradecido, agradecido por sus palabras, de informarle siempre a nuestro pueblo. Aquí nosotros no tenemos ni secretos, ni tenemos mentiras, cada vez que vamos haciendo algo, se lo vamos informando a nuestro pueblo, nuestro pueblo es un pueblo consciente, informado, que toma decisiones y fija posiciones. Y lo que usted vio, y lo que vio Venezuela hoy en las calles, de Caracas, esa alegría, esa fuerza, así como comenzamos el programa hoy, con canciones, canciones revolucionarias, canciones para subirle el ánimo de combate, al pueblo de Venezuela. Nosotros estamos declarados en combate, contra aquellos enemigos de la patria, que creen que se van a apoderar, de nuestro país. Nuestra patria le pertenece, a nuestros hijos, a nuestros nietos, no le pertenece, a Donald Trump, ni le pertenece a aquellos, lacayos que quieren entregarse, a la Donald Trump. Presidente, aquí estos espacios, siempre estarán abiertos, y el sábado 7, el sábado 10, perdón, sábado 10, jornada mundial. Y aquí en Venezuela, en todos nuestros estados, nuestras capitales de estado, en todos los municipios, en la Plaza Bolívar, una jornada, vamos a recoger firmas, para entregárselas al señor, Secretario General de las Naciones Unidas, sobre las agresiones, continuas de Trump contra Venezuela. Y, reconocemos, Presidente, todo el esfuerzo, que usted ha hecho, con una tolerancia extrema, de aceptar, inclusive, en contra, ustedes lo saben, porque hemos tenido muchas reuniones, en contra de algunos compañeros, que creen, que sentarse con esa oposición extremista, es perder tiempo. Y usted nos ha hecho entender, que no es perder tiempo. Vamos a sentar, los que se metan por el, en el marco de la Constitución Nacional, como los obligó al Comandante Chávez, y los llevó a aquel, agosto del año 2004, y de ahí salimos, mucho más fuerte. Hoy, hoy, esa oposición, que desprecia a nuestro pueblo, que cree, que este bloqueo, solo va a afectar a los chavistas, mañana dirán, no, bueno, nos equivocamos. No, no se equivocaron, lo están haciendo, exprofeso, adrede, odian al pueblo pobre, odian al pueblo humilde, y este pueblo pobre, y humilde, no es el de hace 40 años, este pueblo pobre y humilde, de hoy, tiene conciencia, es bolivariano, es revolucionario, es socialista, y es profundamente antiimperialista, profundamente antiimperialista. Donald Trump, ya el presidente salió al aire, ¿está ahí, compañero? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Lo que pasa es que se interrumpió la comunicación, no se escuchaba nada. Fíjese, presidente, que una de las cosas, de esa indignación que usted comentaba, la vimos hoy en la marcha, marchando junto al pueblo, una rabia infinita, pero observamos en los edificios, banderas de Venezuela, el pueblo sale hoy con su bandera, aquí está la bandera de Venezuela, en el programa, ondeando con dignidad, los niños y las niñas, con nuestra bandera, con nuestra dignidad, cuesta para enfrentar al imperio más poderoso del mundo. Así como los derrotamos hace 200 años, hoy los volveremos a derrotar. Adelante, compañero presidente. Así es, me impresionó mucho la movilización hoy, que el pueblo ha sacado su bote. Y así es, la batalla y la victoria de Boyacá, la victoria de Bolívar, de Anzuate, de José Rondón, que volvió a cumplir aquello, Rondón no ha peleado, Rondón peleó y triunfó. ¿Con qué? Con la bandera tricolor. Esa bandera amarilla, tricolor roja, fue la bandera victoriosa de Boyacá, con que liberamos la nueva Granada, hoy Colombia. Es el proyecto original. Y yo creo que la bandera debe estar al frente de esta batalla, de toda esta jornada mundial de protesta contra Donald Trump, contra los fascistas y del club que gobierna la Casa Blanca. con valentía, con coraje. Vamos, yo llamo al pueblo al coraje, a la indignación, a la valentía, a la lucha, a la movilización de ideas, de conscientes. Llamo en las calles, en las paredes, en las redes, en los medios de comunicación. Vamos, hoy fue una buena demostración. Y a partir del 10 de agosto, una jornada, una jornada que llegue al mundo entero, para decir, Venezuela está de pie, Venezuela repudia, todas estas agresiones insensatas, de los supremacistas, del club, una cosa increíble, Leonardo, te comento. Dígate tú, ustedes se han dado cuenta de las masacres que ha habido en Estados Unidos, el sábado y el domingo. en el Paso, Texas, y en Ohio. Más de 40 muertos, producto de terroristas, asesinos, llenos de odio, de racismo, contra los mexicanos, contra los latinoamericanos, contra los inmigrantes en Estados Unidos, seguidores de Donald Trump, los que accionaron estas armas y mataron. Eso conmovió a la sociedad estadounidense, Diosdado, y al mundo entero. Inclusive calculan que uno de estos personas en el Paso, en Texas, asesinó a 14 personas en 40 segundos, creo que era el cálculo, de las tomas que tienen, 40 segundos con un fusil, mató 12, 13, 14 personas, solo por su color de piel, solo por su aspecto mexicano, latinoamericano, centroamericano, y todo ese odio de dónde viene, de los supremacistas blancos, de lo que llaman nacionalistas blancos, del racismo neofascista, y eso fue una conmoción en Estados Unidos, sábado, domingo, lunes, hoy martes, miércoles, hoy miércoles, perdón, ¿tú crees que John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, salió a atender el tema, salió a hacer propuestas? No, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, fue sacar un decreto, para decretar un bloqueo, y un embargo total, contra las empresas de Venezuela en Estados Unidos, robarnos, robarnos las empresas, decretar una persecución financiera y comercial contra Venezuela, la respuesta del gobierno de Estados Unidos, frente a una crisis inmensa, una conmoción nacional que hubo, por estos asesinatos, fue agredir a Venezuela, ¿qué piensas tú de esto? Que John Bolton es el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, y no dijo, ni pido sobre estos asesinatos, cualquier gobierno del mundo, sale el asesor de seguridad a declarar, a hacer propuestas, a buscar soluciones, no, el gobierno de Donald Trump salió, agredir a Venezuela, el mundo al revés, lo cual demuestra el odio que ellos tienen, sobre nuestro país, así que yo llamo, con el amor más grande, con nuestra patria, con la bandera de Venezuela al frente, me sumo como uno más, a la protesta mundial contra Donald Trump, el próximo sábado 10 de agosto, a las calles, a las paredes, a las redes, vamos, a la batalla, por la verdad de Venezuela, y dotado cabello, rondón, así vamos, compañero presidente, hermano presidente, aquí está, este pueblo que lo acompaña a usted, lo acompañó con el dolor y el alma, en aquel abril, después de la partida de nuestro comandante Hugo Chávez, a llevarlo a la presidencia de la república, y hoy este pueblo, lo acompaña en las luchas que tengamos que dar, de aquí entramos unidos, y saldremos más unidos, de lo que entramos, como hermanos, como camaradas, como compañeros, y ellos no podrán, ellos no podrán con nosotros, no tienen con qué, no tienen con qué, mientras, están divididos en mil pedazos, y usted hablaba de esa masacre, pero es sencillo, compañero presidente, hay una cosa en Estados Unidos horrible, que se llama la asociación del rifle, aportó 30 millones de dólares, a la campaña de Donald Trump, aportó más de 3 millones de dólares, a la campaña de Marco Rubio, aportó más de 7 millones de dólares, a aquel señor McCain, que fue, uno de los candidatos, que hubo en algún momento, en Estados Unidos, una asociación de los fabricantes de armas, en Estados Unidos, intocables, no han hablado, nadie ha dicho nada, absolutamente de eso, porque, esa empresa, les tapa la boca, a fuerza de dinero, aquí en Venezuela, no lo van a hacer, aquí nosotros, como usted dice, levantaremos nuestra bandera, y con esa bandera en alto, nos vamos para la calle, 7, 7 de agosto, hoy, una marcha extraordinaria, el 10 de agosto, en toda Venezuela, ahí estaremos, gran polo patriótico, ahí estaremos, inclusive presidente, le voy a decir algo, ahí estará este pueblo, que sin ser chavista, ama nuestra patria, que sin ser chavista, no está dispuesto, a arrodillarse, a Estados Unidos, independientemente, que no esté con nosotros, pero aman a nuestra patria, es esa, es esa oposición racional, o gente que está en su casa, que no tiene nada que ver con política, pero que no acepta, que Estados Unidos, venga a meterse, en los asuntos internos de Venezuela, bienvenido, Dios dado, bienvenido a todos los venezolanos, bienvenidas todas las venezolanas, que amen a este país, que estén dispuestos a defenderlo, y que estén dispuestos, a que Venezuela tenga su derecho al futuro, a la prosperidad, al trabajo, en una seguridad, Dios dado, debe tener la seguridad toda Venezuela, estamos preparados, para enfrentar, esta agresión, última, del gobierno racista, supremacista, y fascista, de Donald Trump, que los vamos a enfrentar, que tenemos fórmulas, para salir adelante, y aunque cueste más trabajo, aunque cueste sacrificio, aunque cueste más esfuerzo, lo vamos a lograr, y Venezuela va a salir adelante, vamos a la construcción, de una Venezuela, potencia, hace un tiempo glorioso, para nuestro país, somos los sirios de Bolívar, hoy nos sentimos, cada vez más identificados, con su proeza histórica, con su carácter perseverante, con su gloria, con su fuerza, fue el comandante Hugo Chávez, que nos educó, en esta visión, en esta moral, yo le digo a los militares, ahí presentes, jefes militares del país, hoy más que nunca, unión cívico-militar, hoy más que nunca, unión, cohesión, lealtad absoluta, hoy más que nunca, unión del pueblo, todo el que quiera, expresar su amor, y su voluntad, de que nuestra Venezuela, salga adelante, bienvenida, a esta jornada, de protesta mundial, bienvenidos, a esta jornada, de unión nacional, vamos juntos, tengan la seguridad, absoluta, que esta gente, que hoy agrede a Venezuela, con su odio, John Bulton, con todo su odio, no ha podido, ni podrá, con nuestro país, no tienen con qué, no tienen cómo, Venezuela saldrá adelante, que Dios bendiga, pues, a todos los presentes, en este acto, que Dios bendiga, a nuestra amada patria, hasta la victoria, siempre Dios dado, venceremos hermano, venceremos, venceremos, gracias compañero presidente, yo hoy casualmente, yo estaba, con Daniela, revisando ahí, el programa, y yo le comentaba a Daniela, oyendo los videos, le digo, hay algunos compañeros, que critican a Nicolás, porque se ha sentado, a conversar, y les mostraba, que el comandante Chávez, hablaba, en plena guerra, contra, contra su gobierno, en el 2000, de que nuestra propuesta, era el diálogo, que él se sentaba, con quien fuera, donde quiera, en el marco, de la constitución, algunos compañeros, no, que Nicolás, no, pónganse los zapatos a Nicolás, pónganselo un ratito, pues, para ver, pongámonos todos, en los zapatos del presidente, porque pareciera, que es muy fácil, a veces desbocarse, hay que tener cabeza, fría, nervios de acero, para tomar las decisiones, y hoy día, con todo y el bloqueo, nosotros estamos venciendo, y nosotros, venceremos, no tengan dudas, no tengan dudas. Aplausos.